Este miércoles el Congreso de la República, las Cortes y el Gobierno Nacional haremos el primer gran foro sobre la reforma a la justicia en Colombia. Es indudable que hay que reformar la justicia en Colombia por brindarle a los colombianos una justicia mucho más transparente, mucho más eficaz, mucho más oportuna y universal para todos los colombianos. Con académicos, con estudiantes, con decanos de facultades, aquí en el Capitolio Nacional, el miércoles a las 9 de la mañana.